Con actividades lúdicas fueron recibidos los hijos de los integrantes de la concesionaria Ruta del Sol en la jornada del programa Ruta del Sol con tu Familia, realizada en Aguachica Cesar. El objetivo es que los hijos sepan dónde están trabajando sus padres, qué función realizan aquí en la concesionaria Ruta del Sol. Esta actividad busca, entre muchas cosas, acercar a los niños en la construcción de la nueva carretera y al trabajo que realizan sus padres. Las actividades que ellos conozcan, las instalaciones, en sí que es la concesionaria, qué puestos tienen sus papás aquí en la concesión y la parte social nos prestó el apoyo para que ellos conozcan las señales viales, las preventivas, las informativas, todo relacionado con el tránsito vial. Los niños llegan desde muy temprano, se les ofrece desayuno, se hacen actividades lúdicas y aprenden algunos tips acerca de la movilidad segura. Muy buena, nos divertimos, hicimos charlas, aprendimos las señales de tránsito, también a recreacionarse. Bien, muy divertida, para conocer amigos, divertirme, pasarla bien. Además, se hace un recorrido por las oficinas y los lugares donde trabajan sus padres. Muy bien, me pareció bien, porque aprendimos cosas nuevas y lo que no sabíamos. La concesionaria Ruta del Sol está comprometida con el bienestar de sus integrantes y sus familias.